De regreso a Primetime, hoy nuestro estudio, como ven, se ha embellecido con estas flores espectaculares, así que para hablarnos sobre estas bellezas le vamos a dar la bienvenida a Daniela Rivera. Qué gusto, corazón, que estés aquí con nosotros. Gracias. Espectacular este concepto. Cuéntame, ¿de dónde nace esa pasión y qué es exactamente lo que ustedes hacen? Pues realmente el negocio se llama Rigo Event Rentals y es un negocio de alquiler para elevar cualquier evento. El primer producto como tal que lanzamos fue este Flower Bar, que es un concepto donde las personas pueden alquilar el Flower Bar para que sus invitados hagan su propio arreglo de flores y sea una experiencia inolvidable. Está divino, precisamente en tus manos tienes ese bucket maravilloso. Aquí tenemos las herramientas y las flores que están en tendencia. Cuéntame un poquito de los colores y demás. Pues como estamos en primavera, traje muchas flores, obviamente las rosas, pero rosas fuchas, que están en tendencia, margaritas, claveles y son colores, ¿verdad? Amarillos, violetas, colores bien de primavera que están en tendencia ahora mismo. Divino. Y esto es súper sencillo de hacer. Tenemos por ahí las herramientas. ¿Qué uno necesita para completar eso? Pues realmente, obviamente flores. También tenemos tijeras para que puedas cortar los tallos a la medida que deseen, las cintas para decorar su ramo y lo que nos distingue, que es nuestra canasta de papel. Así que si tú quieres llevar tu evento a otro nivel, le vamos a dejar el QR Code en pantalla. Daniela está para servirles, ahí tienen sus redes sociales y pueden ver todas las bellezas que hacen y obviamente el negocio sigue evolucionando. Comenzaste en enero, pero vienen grandes cosas, así que vamos a estar atentos por ahí. Gracias. Está buenísimo. Tal cual también está nuestra cartelera de hoy, así que cuénteme, compañero. Y en nuestra cartelera de hoy, no te puedes perder, luego de Primetime a las 7 y media, War News Tonight, luego a las 8, conviértete en un experto del deporte con los chicos de Fan Song. A las 9, disfrutas de Shark Tank y luego a las 10, 2020. Y manténgase conectado con nosotros a través de las redes sociales, allá nos consiguen como Primetime ABC y bueno, aquí vamos entonces a hacer nuestro bucket. Gracias por su sintonía, será hasta la próxima. Yo quiero mi arreglo de flores. Chao. 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 Chao.